El pasado martes 3 de enero un mecánico del barrio Malvinas Altas fue impactado con arma de fuego al sufrir un atentado sicarial por personas que llegaron hasta el taller donde se encontraba laburando. Minutos después fue trasladado hacia un centro asistencial donde permanecía bajo pronóstico médico. Este fin de semana se conoció que murió Carlos Alberto Vargas, quien había sido atacado por sicarios. No resistió a los impactos de arma de fuego después de cinco días que los galenos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. Vargas, de 26 años de edad, falleció hacia las 10 de la mañana de la clínica Magdalena el día sábado en donde permanecía recluido en la unidad de cuidados intensivos desde el día del ataque sicarial en el que recibió varios impactos por arma de fuego.